Bien, damos un pequeño margen de coloquio, o continúo con la segunda exposición y luego hablamos, no lo sé. ¿Quieres aplaudir un poco de coloquio para que te descanse? Gracias. Tú comentabas antes que era, que quizás fuera sencillo, buscar un instrumento de difusión dentro de esto. Hablabas antes, ¿algún tipo de portal o algún tipo de publicación que... No, no me refería exactamente a eso. Me refería a que las revistas, hay algunas que adolecen unos parámetros de calidad que son súper sencillos. En cuanto a aspectos formales. Y también que las revistas tienen que tener, a tenerse las normas estas, por ejemplo, si se cogiera lo que es el proyecto de la TINDES, hay como 24 parámetros que pueden ser atendidos y que se desatienden de manera muy tonta. Porque hay revistas que estoy segura que tienen consejos de redacción que no hacen costar. Por ejemplo, hacer obligatorio que cada persona que quiera escribir remita el texto con un resumen en inglés y español, que ponga unas palabras clave, son cosas que también luego tienen mucho más... A mí, por ejemplo, me asombra muchísimo que el Pretina Navas, que lleva 50 años en esta profesión, como hemos visto esta mañana, es que nunca es ni un resumen ni una palabra clave. Somos documentalistas, archiveros, bibliotecarios, museólogos y otras hierbas. Y como siempre, en Casa del Herrero, el cuchillo de palo. Quiero decir que hay cosas que se pueden hacer para tener una mayor visibilidad. Por supuesto, ninguna de estas revistas de este área están recogidas en el ISI, ni complementan, ni por lo más remoto. Y sin embargo, yo estoy convencida que la revista de documentación científica, por ejemplo, tiene todas las garantías para poder estar ahí. Algo hace que no le hace llegar hasta ahí. O sea, la permeabilidad también hacia el exterior es muy corta. Yo quiero decir eso, que son aspectos formales, que luego no quiere decir que los contenidos sean otra cosa. Eso ya es más una cosa que no vamos a tratar ahora. Pero que podrían ser cuidados un poquito más para tener mejor presencia. Mejor hubiéramos hecho. Yo no quería decirlo, pero... Muchísimas cosas, ¿no? Yo. No, digo que en general, algunas cosas las incluye eso, la... La verdad que han sido muchas las que... No te da tiempo a asimilar algunas, incluso las conoces, pero en general, yo tenía, sigo teniendo la sensación de que en la parte que más nos afecta, también desde la universidad, existía ese tipo de endogamia. A veces sucede porque las revistas no tienen suficiente, la suficiente dedicación, el tiempo para dedicarles a ese producto. De alguna forma, quieren tener una revista dentro de un departamento, pero esa revista significa un trabajo, ya no estoy repitiendo, solo hay una serie de personas que tienen que leer esos artículos, que tienen que enviarlos. Bueno, yo también tengo una sensación de que se encuentre porque hablas de endogamia, en tres de cada cuatro artículos, que proceden de la propia universidad, a veces es por falta de tiempo también, ¿no? Es decir, tenemos que cerrar el número y no nos hemos acordado... ¿Eso lo encargas? Un poquito, pues venga, ¿ahora qué? Oye, el que tienes al lado, dices, escríbeme un artículo, ¿por qué voy a llevar un artículo? Bueno, tú sabes de los equipos, así que pueden escribir el artículo. Entonces, que necesitaríamos, no estoy hablando de dinero, que a veces es una disculpa fácil, sino tener más tiempo para defender un poco el producto, porque tal como decía Ángela, a veces son cosas muy sencillitas, y decir, bueno, pero ¿por qué no tenemos un asparto en inglés? Y entonces por eso le van a dar mucho más valor. Y a veces expones y decís, bueno, a ver quién sabe dentro del departamento... Bueno, mucho más valor, perdóname que interrumpa, porque yo soy muy hablón, ¿no? No me callo. Es un poco como ver esto de que no para morir a hablar nunca. Pero que lo que pasa, por ejemplo, es que en ninguna base de datos internacional que admiten... O sea, esto ya es el primer veto, entonces, ¿por qué no? Que son cosas que tampoco son tres líneas. Normalmente los resúmenes no los hacemos de 500 páginas. Las palabras clave, pues sí, bueno. Perdóname. Sí. Luego, tú has comentado sobre la calidad, decías que era un poco cuestionable por parte de la comunidad científica. Yo tampoco tengo muy claro cuáles son los tipos de parámetros que se crean, ¿no? Que definen cuáles. Bueno, ya no digo por lo que se va a hablar con la nueva ley, la aprobación que nos afecta a los profesores, sino en general. Lees artículos que están muy bien valorados. Ya sabemos que incluyen la propia educación, formación del valorador. Pero a veces hay una separación muy grande entre lo que tú consideras que, bueno, que este artículo no me refería a la importancia, doctor, sino a los contenidos del artículo ese puntual. Que no se ha valorado lo suficiente y de eso, pues por ahí, en realidad no tienen ese tratamiento. Para mí es muy difícil a veces determinar de dónde se pone el punto de equilibrio entre la calidad. Tampoco es fácil decirlo. Es cuestionable porque los datos dicen que no se aproxima una realidad que en otros países sí es contestable. La realidad es, evidentemente, en un país son unas y en otro país son otras. Y en nuestra especialidad, en la comunicación son unas y en física, como hemos comentado antes, también son otras. Y luego, lo de la inclusión, me decías que era más bien también simbólica o nula en el caso de los profesionales, sí que tiene que ver un poco con lo que estuvimos comentando ayer. A veces necesitamos agentes externos que nos den a conocer un poco todo el trabajo que tenemos. Pero si ya estamos diciendo que adolecemos la primera fase en el sentido de que no tenemos tiempo, o personas que dediquen un tiempo a valorar el producto, a hacer una revista con peso específico, más nos va a costar todavía la otra parte difundirla a través de jornadas, evidentemente, pero también que llegue a un puerto más general. De todas maneras, lo de los consejos de redacción, los peer review, todo este tipo de historias, pues también es un mundo proceloso y que yo no sé muy bien cómo se maneja. Pero hay muchas revistas que tampoco dicen si tienen un consejo de redacción claro, ni dicen si los artículos están evaluados interpares. Yo creo que esas cosas sí que tienen que ser una cosa que la formalidad no pasa nada por poner. Además, si se pone esa maqueta un día y se deja permanentemente la maqueta. Pero debería de ser, yo creo, una cosa a tener en cuenta. Porque muchas veces también, lo que tú decías antes, por prisa o por lo que sea, oye, tengo que poner algo, mete cualquier cosita sobre lo que quiera que sea. Y muchas veces ni se revisa en profundidad, ni se hace un estudio, ni se está publicado en sitios más o menos. Lo que decía también el dato este de que muchas revistas no dicen si los artículos que publican son inéditos. ¿Cómo podemos luego pretender que las revistas sean consideradas científicas si ni siquiera se dice si el artículo es inédito? Muchos conocemos casos de personas que publican en sitios diferentes lo mismo, con el mismo título o muy poco cambiado. Hombre, el afán por publicar, sobre todo en vuestro caso, que se supone, bueno, en el nuestro igual, claro, porque los sexenios son los sexenios, pues siempre te lleva un poco también a hacer ese tipo de prácticas que a lo mejor una indebida, según un comité de radiación, tenía que filtrar de una manera rigurosa. Todo esto, digo, para que luego lo que hablemos y lo que queramos proyectar como calidad de verdad exista, ¿no? No nos maquillemos y disuatendamos la realidad nosotros mismos porque nos estamos en la misma. Y luego hay otros aspectos que me ha parecido significativo la poca participación del estudio, ¿no? Porque en relación con un poco, lo comentábamos por la mañana, de que si no somos nosotros un poco los que queremos defender de cuando salen los estudios ni siquiera colaboramos en el sentido de... Hombre, Alfonso sí desde México. ¡Ah, qué buena idea! No, lo digo como anécdota, ¿no? Pero que verdaderamente fue una cosa que tuvo... Es impresionante que la gente pase de esa manera tan radical. Pero bueno, esperemos que poco a poco... Yo creo que esto lo único que vale en cierta medida es para tomar un poco de conciencia y que sepamos por dónde andamos. Y luego también, pues, intentar que las publicaciones sean cada vez más serias, más rigurosas y con lo que hace el científico más... Bueno, como me he comido yo misma casi todo el tiempo, voy a hacer ahora la segunda parte. Y ya está, ya está. Y ya está. ¡Gracias! ¡Gracias!